dentro de la nueva versión del editor de WordPress, Gutenberg, que es el de fondo. Vamos a ver un ejemplo para que lo intentamos mejor. Bueno, aquí tengo preparada una pequeña entrada. Podríamos poner un título si queremos hacer la entrada, aunque para este tipo de bloque a lo mejor no es necesario. Y vamos a configurarlo para que salga un bloque de fondo. Elegimos fondo. Le decimos que queremos una imagen de nuestra biblioteca de medios. Elegimos, por ejemplo, esta. Voy a elegir una que es grande. Y ahí la tenemos. Aquí podrá depender, dependiendo de la plantilla que tengáis, vamos a poder hacer más opciones o menos de este bloque. Como vemos, cuando tenemos una imagen colocada de fondo, aquí podemos escribir un título. Por ejemplo, vamos a ponerle que es una imagen de bosque. Y dentro de los ajustes tenemos, aparte de los típicos de alineación a la izquierda, centrado o a la derecha, tenemos dos que, como os decía antes, dependiendo de la plantilla que tengáis, estarán los no habilitados. Este es, para ponerlo al ancho completo, nos aparecería en toda la anchura de la pantalla de nuestra plantilla y la que hace que lo convirtamos todavía más grande, ocupe más ancho, es decir, todo lo que es la total anchura de la página y quedaría, para que lo veamos en un ejemplo, vamos a ir a la vista previa y vamos a ver cómo aparece. Ahí tenemos la imagen ocupando totalmente la anchura de la plantilla. Pero tiene un par de cosas más que pueden ser interesantes de cara a diseñar mejor el bloque. Aquí a la derecha, como ya sabemos, nos aparecen siempre las opciones dependiendo del bloque que tengamos activado y en el bloque de fondo tenemos el fondo fijo. El fondo fijo lo que va a hacer va a ser este efecto llamado parallax, creo que se llama, que lo que hace es que parece que la imagen queda estática y es el texto el que se desplaza. Vamos a verlo en la vista previa. Volvemos a hacer sobre el mismo texto. Aquí tenemos y vemos que cuando nos desplazamos con el ratón, el texto parece que es el que se mueve y la imagen está como insertada detrás y como queda fija. Ese es el efecto que podremos conseguir si marcamos la opción de ajuste de fondo. También tenemos dos ajustes más, que son el color de la superposición, por si queremos que por encima de esta imagen aparezca algún color concreto, podemos elegir colores más azules, colores más grises o sacar la paleta de colores y buscar uno que se adapte a lo que nosotros busquemos, por ejemplo este verde. Y también podemos marcar la opacidad. Podemos ir desde que sea totalmente clara, ya que prácticamente no se vea ese color que hemos seleccionado, a que sea lo más oscuro posible que llegaría a ocupar todo el color que hemos marcado. Ya decidiremos o buscaremos el color que mejor se adapte, con más nos guste y lo dejaremos así. Por último, las opciones básicas que siempre tenemos en la mayoría de los bloques, que es este bloque avanzado, por si quisieramos incorporar algún tipo de clase CSS adicional que podríamos haber definido en nuestra hoja de estilos y llamarla aquí para que tomase algún tipo de aspecto diferente. Pues esto es todo lo que nos ofrece el bloque de fondo, que es una de las novedades que trae la versión nueva de Gutenberg y que puede ser bastante interesante para hacer que nuestra página sea mucho más atractiva. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!